El cuaderno en el que escribo hoy es mi mejor amigo La tinta de mi pluma le relata lo que vivo Y no pierdo los estribos, controlo mis pensamientos Le sigo a mi camino, sigo los cuatro elementos La calle es para el vago, no para cualquier farsante Que sería de Pepe el Toro si no fuera Pedro Infante El desahogo de mi alma fluye con paciencia El diablo me maldijo al hacerlo con excelencia Derramo la maldad de este corazón sensible Pero quemas así el solo, lo que quieres es escribirle Cómo escapar del sueño que me tiene abrumado No lo sé y por lo pronto les derramo este llanto Me tienen sin cuidado los tropiezos de este rumbo Lo que parece correcto, más bien para mí es absurdo No hay que jale el gatillo, loco, pasale, es mi turno Porque al final de todo en la conciencia ya no hay cupo Que el amor he descartado, mi prioridad es mi grupo Y es que me harto de alegría cada vez que un micro escupo Mi aprecio es para el barrio en los que hemos pagado juntos Palos del lado contrario, una ráfaga de insultos No es culto, oculto, mi portador de penas Yo no frego de incoherencias como decirme la pela Solo un simple trance, un tichunki, cazador de retas Con carácter siempre fuerte, homi tiro, nueva escuela De vuelta a casa, después de un largo tiempo Después de haber captado con certeza todos los bellos momentos Entre mis sentimientos, caminé camuflajeado como el viento Sobre el tiempo y me detuve, incluso ya pagado más de lo que obtuve Y no se me sube, represento fundamentos, ignoro mandamientos La última palabra, la tienen mis sentimientos Y ya es costumbre, homi, es que mi flavor te tire hip hop Somos lo contrario del típico estereotipo, loco Así es el rollo, así es el rollo